Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que les hace la vida es Cuando naces ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No te cagas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en lucha tú Y descubres lo común No hay un héroe como tú Eso es todo No hay un héroe como tú No hayes un héroe como tú No hay un héroe como tú Ya no va a dejarlo Estamos más ¿Cómo vencer?